Sí, mira, te puedo decir que desafortunadamente accidentes por alcohol, donde se involucra el alcohol, estamos teniendo entre 4 y 5 a la semana, cosa que antes, pues no estaba pasando, lógicamente algún despistado, pero de repente cuando dan esta noticia o mala información, algo pasó. No puedo decir qué fue lo que ocurrió realmente, pero sí se incrementó.